Ah, desde Salvador, ¿no? Tiene el salvador de la misma tierra del señor Frank. ¡Uy, amor! Así que tal vez ahí está, ya se conocen. Señores, se viene el ensayo del super ratón Edgar. Aquí, en Retocito. Un, dos, tres. La cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Hola, hola, combatenáticos. Quiero contarles que yo ya me encuentro listo para el reto éxito de TikTok. Y me tocó, se acabó la cuarentena. Así que no te lo perdás porque esto empieza ahora. Hasta mañana calle, el cuerpo lo pide porque... Yo también tengo una guispeta. So true, let's do this equally. So true, let's do this equally. So true, let's do this equally. Darling, darling, sweet. Let's do this equally. Yeah, we're Randy, Kiko el crazy. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso tu cuerpo pide, calle, 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 calle. Hasta mañana calle, 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 calle. Hasta mañana calle, 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 calle. Hasta mañana calle. El cuerpo lo pide porque dure mucho, trancado en mi casa. Hoy ya te empeño. Pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala. Si tú tenés eso, caí más traque la oferta al paré. Allá en puta cana, popi, let's popi. Hasta mañana bailando pilita con la mente mala. Y es que calla, 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 calle, 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 calle. Hasta mañana calle, 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 calle. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Y yo me voy pa' la calle, dale, tírame un selfie. La cuarentena se acabó y la metimos Muy bien Bien Combate Se acabó